Hola amigos, estamos aquí con, seguramente lo conocen, Pablo de Dreaming Spanish. Sí, nos encontramos aquí en la conferencia y bueno, lo que yo quiero preguntarte, Pablo, es para ti qué significa ser bilingüe o fluido en un idioma. Para mí, fluidez, a ver, básicamente la palabra fluidez es que fluyes, que no te paras, no tienes que ponerte a pensar y tal, por lo tanto diría que es que puedes mantener una conversación sin demasiados problemas, si te paras una vez o dos, pues tampoco pasa nada, pero que puedes tener conversaciones sobre todo de temas del día a día, cosas prácticas de vivir en el país e incluso de hacer amigos con los que hablas en el idioma, quizá tener pareja y tal, por lo menos diría que es eso. Excelente, pues aquí vamos a escuchar la perspectiva de todos nuestros compañeros creadores de qué es ser bilingüe o fluido. Gracias, Pablo. Hasta luego. Amigos, miren con quién estoy, por fin lo conocí en persona, aquí estamos con Nate de Spanish with Nate, cuéntanos un poquito quién eres. Hola, pues soy Nate, yo soy de Los Ángeles, soy un gringo y aprendí español en la prepa con mis compas mexicanos y por eso hablo así como bien mexicano y tengo mi sitio web Spanishwithnate.com y eso es lo que soy. Sí, 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 visítenlo, tiene un chorro de contenido muy interesante para aprender español, pero en esta ocasión yo quiero preguntarle a Nate, ¿en qué momento te consideraste bilingüe o fluido ya en español? Uh, muy buena pregunta. Es que creo que, no sé, tal vez después de un año, unos dos años, pero en mi mente nunca voy a llegar al punto donde digo, ¿sabes qué? Ya hablo perfecto el español. Hay que pensar que siempre puedo mejorar. Eso es lo más importante, creo. Ok. ¿Y qué opinas de hacer errores? Es lo más importante. Si no estás cometiendo errores, no estás aprendiendo. Como dice este Michael Jordan, algo así como, Everything I've learned is from my mistakes. I don't know, that was so bad. Pero anyways, you gotta make mistakes. Muchísimas gracias, Nate. Gracias a ustedes. Adiós. Adiós. Hola amigos, ¿qué tal? Pues seguimos en la Políglot Conference y tenemos a Elise, también una gran políglota. Por ahí vamos a dejar también su canal para que la sigan. Y también le vamos a preguntar, ¿para ti en qué momento empiezas a ser fluido o bilingüe en un idioma? Bueno, para mí, yo creo que yo me siento fluida en un idioma cuando me siento como a mí misma, simplemente cuando puedo hacer chistes, cuando a veces sí tengo sueños en ese idioma, siento como que es verdaderamente una parte de mi vida. Y bueno, eso sí, como creo, digo, no creo que tenga que ser como hablando perfectamente para ser fluido, aunque muchas personas lo definen de forma diferente, pero así lo defino yo. Y bueno, rápido dinos, ¿qué otros idiomas hablas para que nuestra audiencia se anime, aparte de español, a seguirte la competencia? Tienes muchas banderitas, dinos. Bueno, es como pueden ver mis banderitas. Tengo, claro, inglés porque soy de Estados Unidos, español, francés, alemán, portugués, lengua de señas. Ahorita estoy intentando con turco, pero está... Ok, sabes bien español de México. Bueno, dije lengua de señas, ¿sí o no? Sí. Ah, sí, pero también, sí, lengua de señas, español de México. Bueno, antes yo hablaba español de español, más bien como un español general, pero cuando vine a México por primera vez en 2019, este, me... no sé, quedé como... Enamorada. Enamorada, sí, de la cultura, de la gente y todo, y... Aparte de mí, mi pareja es mexicana, entonces, ya tengo muchas oportunidades de interactuar con ustedes y aprender sus modismos y tal, y... sí. Qué chido, qué chido. Bueno, pues, sabemos que muchos de ustedes que nos ven están en Estados Unidos, y, pues, qué mejor motivación que a alguien de Estados Unidos que le encantan los idiomas, así que anímense a aprender más idiomas. Pues, Liz, muchas gracias, y síganla en su canal de YouTube también. Bye. Estoy aquí con Jo Franco, y le voy a dejar que ella se presente. Seguramente la conocen. Hola, soy Jo. Soy Jo. Hago vídeos en YouTube, Instagram, TikTok. Tengo también un show su Netflix que se llama The World's Most Amazing Vacation Rentals. Soy poliglota, pero mi español está... En serio. Entonces, estamos practicando ahora. Claro, claro. Pero me encanta. ¿Y qué otros idiomas hablas? Soy brasileña, entonces, portugués, inglés, italiano. A veces, cuando hablo español, estoy realmente hablando italiano. Francés, griego y un poco de árabe. Wow, sí que eres una poliglota. Y, pues, quiero preguntarte, ¿en qué momento crees que ya eres fluida o que eres bilingüe en un idioma que estudias? Una buena pregunta, porque no es tan fácil decir, yo hablo 100% perfectamente. Porque nunca puedes hablar todo perfectamente, pero pienso que si puedes comunicarse, usar body language, las expresiones, puedes considerarse bilingüe o, you know, fluent. Depende, depende también porque hay veces que, por ejemplo, en mi italiano es más fácil, ¿eh? A veces el español es más fácil, a veces el francés, depende del contexto de la vida también. Entonces, un día puedes sentirse fluent, el otro no. Claro. Y, pues, de hecho, algo que tú haces son estos como retos en donde le dices a la gente, habla o escribe tu idioma 30 minutos al día o algo así, ¿no? Exacto, exacto. Por eso es importante de tener amigos, de tener hábitos en las lenguas, los idiomas. Por ejemplo, a mí me encantan mucho los podcasts y entonces probo de escuchar los podcasts griegos. Puedes conectar todo en tu vida para aprender más idiomas. Claro. Pues sí, muchísimas gracias. Ya saben, síguenlas si es que no la siguen todavía. Muchísima inspiración para aprender idiomas. Gracias, Joe. Gracias a ustedes. Estoy con Richard. Me da mucho gusto estar con Richard porque él es una pieza clave en todo este tema del Polygod Conference. Es uno de los organizadores y, pues, obviamente un políglota. Muchas gracias por estar aquí en nuestro canal, Richard. Y queremos hacerte una pregunta, siendo que tú hablas algunos idiomas. ¿Cuántos idiomas hablas para empezar? He estudiado más que 50. En casa hablamos como 5. Luego fuera de casa otros 10. Y luego para el trabajo y tal y cual, 15 más. Poquitos, poquitos. Un par de idiomas. Un par de idiomas, sí. Es muy modesto. Muy bien. Richard, queremos preguntarte, ¿para ti en qué momento eres fluido en un idioma? ¿En qué momento podrías decir que ya eres fluido? Sabiendo expresarte sin pensar demasiado, con bastante vocabulario para decir lo que tienes en la cabeza. Como idea, como sentimiento, por ejemplo. Eso sí, en los temas normales, cotidianos, por ejemplo. Y luego, pues, eso es la cosa para poder aprender a través del idioma. Creo que ya es un nivel bastante fluido. ¿Y qué piensas de hacer errores, aunque ya seas fluido? Claro. ¿Y cometes tus fallos también en español? Claro. Entonces... Exacto. Por eso sí que no pasa nada. Yo también en inglés, en español, en idiomas que uso en casa, siempre estoy cometiendo fallos, errores en mi lenguaje, en mi idioma. Pero no pasa nada porque, como todo el mundo, estamos siempre aprendiendo algo nuevo cada día, mejorando nuestros conocimientos de este mundo. Y eso quiere decir también nuestros conocimientos lingüísticos. Claro. Sí, sí. Y siempre lo digo porque, finalmente, mucha gente que está aprendiendo y que tal vez nos ve en los videos no quiere cometer errores, ¿no? Y creo que siempre es importante decirle, puede ser fluido aún con errores. Claro que sí. Claro que sí. Muy bien, Richard. Pues muchísimas gracias y, pues, saludos. Muchísimas de nada. Adiós. Adiós. Estamos con nuestros amigos de Spanish and Go, Jimmy May. Para ustedes, ¿qué significa ser fluidos? ¿En qué momento de tu aprendizaje de otro idioma ya eres fluido? Yo creo que ser fluido es cuando puedes mantener una conversación sin importar qué tanto estás cometiendo errores, qué tanto estás parando, qué tantos gestos estás utilizando en lugar de palabras, ¿no? Yo creo que el aprendizaje de una lengua es poder comunicarte con las personas y siempre y cuando estés manteniendo una conversación ya eres fluido. Yo creo que eres fluido cuando la lengua fluye de ti, cuando puedes seguir hablando aunque tal vez estás cometiendo algunos errores y seguir con la conversación. Si puedes responder y decir como, oh, no te entendí o si no tienes las palabras simplemente poder decir como, ¿cómo se dice? o, yo no sé esa palabra o la palabra para usar en esta conversación. Pues, si puedes seguir con la conversación así, puede ser fluido. No tienes que poder hablar sobre cada tema en el universo para ser fluido en una lengua. La perfección no significa fluidez, te ayuda si conoces el lenguaje, pero puedes ser fluido aún cuando comentes errores. Sí, así es, es que me choca cometer errores, no me gusta para nada, pero es parte del proceso, así es. Lo tienes que hacer para lograr tus metas, no hay otra forma. Bueno, pues muchas gracias, Spanish and Go, síganlos, si no lo siguen, seguro lo siguen. Nos vemos. Adiós. Adiós. Hola, soy Anya de Alemania y tengo un canal de YouTube que se llama Learn German with Anya. Y ahí te enseño alemán. Y ya. Muy bien, pues, muchísimo gusto en conocerte. Y yo quiero preguntarte, para ti, ¿qué es ser bilingüe o fluido en un idioma? Creo que significa, pues, que te puedes comunicar de varios temas. Pues yo no soy fluida en español, todavía, pero sí, pero en alemán y inglés. ¡Súper! Muy bien. Muchísimas gracias por compartir tu perspectiva ahí. Nos vemos. Soy Benny de Irlanda y mi blog es Fluent in 3 Months. Soy Maddy de Maddy Gold en YouTube. Hola chicos, yo me llamo Marcos y yo soy de Alemania y él se llama Coco. Para ustedes, ¿qué es ser bilingüe o en qué momento eres fluido en un idioma? Pues yo nunca, nunca uso la palabra bilingüe porque para mí eso quiere decir que casi creciste con el idioma. Pero fluido es otra cosa. Para mí, si conoces los niveles de la Unión Europea que tenemos, pues B2 es que casi puedes hacer todo de tu vida social en el idioma. Y claro que hay niveles más alto, pero lo que haces con esto es más profesional. Entonces para mí la fluidez comienza con este nivel B2. Perfecto. Maddy. Igual, de acuerdo. La verdad es que todavía estoy aprendiendo español. Mi nivel es como intermedio o poquito más, pero mi respuesta es que cuando no tenía miedo de hablar con un extraño, como una persona que no conozco, en diferentes situaciones, en el mercado, en los restaurantes y cosas así. Yo creo que el momento que tú ya no tienes que pensar en cómo decir algo en tu propio idioma, estás capaz de llamarte bilingüe. O sea, cuando llegué a este país hace 11 años, yo tuve que pensar en alemán y traducirlo en español palabra por palabra. Y está llegando el momento que ya estás pensando en español o soñando en español. Y en ese momento yo creo que una persona es bilingüe. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Sus perspectivas de todos son muy interesantes. Y pues síganlos a cada uno en sus canales, en sus blogs y sigan aprendiendo más idiomas. Gracias. Adiós. Ahorita estoy con Antonio, que también es un orgulloso mexicano y es un políglota. Así que cuéntanos un poquito de ti, Antonio. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Soy Antonio Masin, así es como me encuentran en redes. Masin se escribe con Z. Tengo una cuenta en TikTok, en Instagram y en YouTube. En YouTube me encuentran también como Idiomasin con Z. Y soy traductor, intérprete, doy clases de idiomas y creo contenido para estas plataformas. Hablo... ¿Me siento cómodo hablando ocho idiomas? Nada más. Nada más, nada más ocho idiomas y esperemos que ese número siga creciendo porque me gustan mucho todos los idiomas. Y... ajá, ese soy yo. ¿Qué nos dirías que es ser fluido? Bueno, ok. Para mí hablar un idioma fluido, sí es verdad que es muy diferente para cada persona. Creo que para mí sería sentirte cómodo y que el idioma fluya de manera natural entre tus ideas y lo que está saliendo por tu boca. Recuerdo que cuando empecé a estudiar árabe, no lo hablaba bien, ¿no? Tenía un nivel bastante básico, pero hablaba fluido, ¿no? O sea, cometía errores, seguramente hablaba muy mal, pero mi lenguaje, el lenguaje que utilizaba era fluido. No necesitaba pensar todo el tiempo en lo que quería decir y eso lo conseguí con mucha exposición. Exposición e imitando a los árabes que escuchaba a mi alrededor. Para mí eso es ser fluido, sentirte cómodo en el idioma y lograr expresar, lograr comunicar lo que quieres transmitir. Sí, eso está súper chido porque sabemos que muchos de los que están viendo este video que estudian español, pueden sentirse que pueden hablar, pero a veces tienen miedo de hablar. Así que te invitamos a que hables, a que te unas a las comunidades y puedas practicar tu español. Pues muchas gracias y nos estamos viendo. Gracias. Yo soy Andy, vengo de Madrid, España, como bien han dicho, pero vivo en Berlín, en Alemania. Así que como no había mucho contenido sobre el idioma alemán en español, pues decidí que era momento para que yo lo hiciese. Y tengo un canal que se llama Andy G.M. en Berlín, en el que enseño todo sobre la vida en Alemania y alemán a hispanohablantes. Perfecto, así que si también quieren aprender alemán desde español, pueden ir a su canal. Para ti, ¿en qué momento eres bilingüe o eres fluido en un idioma? ¿Qué piensas tú? Es bastante difícil de poner un punto en el que eres bilingüe, pero para mí sería en el momento en el que quizá puedo mantener una conversación con un nativo y que me entienda y que yo le entienda a esa persona. Que aunque vaya un poquito lento, quizá todavía no, al ser la primera conversación, pero ahí yo diría que puedes ser bilingüe. Lo de los fallos ya sería otro tema, porque hacemos fallos incluso en español, o sea que da igual, pero yo diría en cuanto puedes mantener una conversación en la que puedas expresar tus pensamientos u opiniones, yo ahí ya diría que eres prácticamente bilingüe. Obviamente entender las series, las canciones y demás, pues también yo lo llamaría ya, eso sería el pasito de bilingüe. El pasito de bilingüe, sí, claro. Bueno, pues muchas gracias Andy y pues síganla. Gracias a vosotros. Hola, soy Audrey de TikTok y estoy como habichuela97. Súper bien, y tú eres una políglota, ¿no? Sí, hablo, bueno más o menos, hablo inglés, español, francés, portugués y un poco de alemán. Wow, qué chido. ¿En qué momento tú te sientes ya bilingüe en uno de los idiomas que estás aprendiendo? Bueno, yo diría que ya eres fluida en un idioma cuando ya piensas en ese idioma, ya no tienes que estar traduciéndolo de tu idioma natal. Ok, súper bien. Pues muchísimas gracias y ya saben, allá abajo está su TikTok y próximamente quizás YouTube, así que síganla. Gracias. Hola, soy Lucas, soy el cofundador de Spring Languages y también tengo un blog sobre idiomas y un libro que se llama Effortless Conversations. Necesito comprar ese libro y tú también. Pero bueno, quería preguntarte, ¿para ti qué es ser bilingüe en un idioma? ¿En qué momento te sientes bilingüe? Pues me siento bilingüe en el momento que ya no estoy traduciendo en mi cabeza cada frase que quiero decir, ¿no? Que siento algo, que veo algo, inmediatamente, inmediatamente estoy hablando o estoy pensándolo en el nuevo idioma. Como español ahora, no estoy traduciendo. No hablo perfecto, pero sí puedo vivir mi vida ahora en español. Y así, bueno, se siente muy bien, ¿no? Súper, ¿y cuántos idiomas hablas? Hablo seis. Oh, ¿cuáles son? Holandés es mi lengua materna y luego español, claro, alemán, inglés, francés, italiano. Wow, pues qué inspiración, muchísimas gracias. Hola, soy Paulissima de Spring Spanish y de Spring English. Hablo inglés y hablo español, el español es mi lengua materna, aprendí inglés pues con el tiempo, con la vida y ahora pues tengo un nivel pues bastante avanzado, C2, en el que puedo funcionar en cualquier tipo de ambiente profesional y que es al que la mayoría de los mexicanos pues queremos, ¿no?, lograr o lo que nos dicen nuestros papás que tenemos que aprender, sí. Súper bien, y pues bueno, mi pregunta para ti es, ¿en qué momento tú te considerarías bilingüe o fluida en otro idioma, en este caso inglés? Probablemente. Sí, yo creo que es cuando logras transmitir tu sentido del humor. A otro idioma. Cuando logras poder decir chistes o cuando, ese tipo de, algo que tus amigos por ejemplo considerarían que, ah, es típico Paulissima, que lo puedas hacer pero en el otro idioma. Ah, ser gracioso en otro idioma es cuando realmente, en mi caso me sentí con el inglés, que fue cuando dije, ah, sí, sí soy bilingüe. Súper bien, muchísimas gracias por compartirnos tu perspectiva y pues vayan a ver su canal, es genial y les dejamos los enlaces abajo. Gracias, adiós. Hola, mi nombre es Bong, tengo un canal de YouTube y es muy agradable conocerte. Sí, cuéntanos cuántos idiomas hablas. Así que, fluently, hablo tres idiomas, francés, inglés y japonés. Y puedo tener una conversación en español, alemán y korean. Excelente, entonces Bong, cuéntame, ¿en qué momento piensas que eres bilingüe o fluido en un idioma que aprendes? Esa es una buena pregunta. Creo que hay un momento en el que no tienes que pensar antes de hablar. Así que, sabes, algunas personas son muy buenas en lenguas, pero tienen que traducir o tienen que pensar antes de hablar. Cuando puedes hablar sin pensar, o si puedes sueñar en una lengua, esa es otra pregunta. Entonces, creo que es cuando eres fluente. Muchas gracias por tu perspectiva, Bong. Es un placer. Adiós. 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 Adiós.